Sabemos de antemano que se aproxima a esta época navideña y sabemos que obviamente se incrementan las grandes filas hacia los Estados Unidos, tanto hacia Estados Unidos como de Estados Unidos hacia el interior de la República. Y bueno, obviamente que estaremos muy vigilantes y muy al pendiente, sobre todo en algunos lugares, como habéis dicho los cuentos internacionales, en cuestión de vigilancia de que, pues tratar de que no molesten al ciudadano en el puente y todo aquel paisano que entre a Piedras Negras, lo del transmigrante, de que ahora vendrán por aquí por el lado de Piedras Negras, pues vamos a estar muy vigilantes y muy pendientes de que los principales cruceros, pues no se les moleste con el lanzafuegos, con el pedigüeño, con el limpiavidrios y darles la mejor imagen y las mejores las bienvenidas aquí a México, es la puerta de México aquí en Piedras Negras y pues vamos a estar muy al pendiente. Evitar la molestia hacia los paisanos, hacia la ciudadanía, en cuestión de que les vayan a pedir, les vayan a limpiar el vidrio, muchas veces golpean hasta el vehículo. Te digo, vamos a estar muy, muy, muy vigilantes en cuestión de esto.